¡Hey! ¿Qué haces? Me faltan 17 meses para poder actualizarme al nuevo iPhone 6S. Así que estoy construyendo una máquina del tiempo para no esperar más. Con Sprint yo nunca tengo que esperar. Puedo actualizarme al último iPhone inmediatamente. Cada vez que salga un iPhone nuevo, me tengo que cambiar Sprint. ¿Y qué es eso? Mi comida, el recalentado de mañana. La mejor oferta del mundo en iPhone 6S. Llévate el iPhone 6S por solo un dólar al mes cuando entregas tu iPhone 6. Y con iPhone Forever obtén un nuevo iPhone cada año para siempre. ¡Gracias!